¡Hola! Antes de comenzar el vídeo quiero invitarte a que me sigas en Gamestre, una plataforma donde estoy subiendo contenido totalmente exclusivo de dragones que lo encontrarás aquí en YouTube. Tienes el enlace en la descripción. Pero bueno gente, ¡madre mía! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Escuela de Dragones! Y bienvenido a su novio de S.O.D. School of Dragon, vuestro canal favorito de dragones y sobre todo el canal más grande de dragones del mundo. ¡Y tú! ¡Si tú estás suscrito a mi canal! Y si tú no estás suscrito, pues obviamente suscríbete porque es el canal más grande de dragones del mundo, del mundo mundial. Así que ya estás suscribiéndote. Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Desearos a todos una feliz Navidad, que queda muy poquito y sobre todo queda muy poquito para el especial Navidad, que el especial Navidad os va a encantar, ¿vale? O sea, es un especial Navidad muy bonito, muy tocho y yo creo que os va a encantar, ¿vale? O sea, no es un especial Navidad de un canal de 27 millones de suscriptores, pero es un especial Navidad muy bonito, las cosas como son. Bueno, en el vídeo de hoy, como habéis visto en el título y en la miniatura, vamos a ver la nueva skin, el aspecto navideño del salvaje y bestia. Que mucha gente me dijo, Mortis, el salvaje y bestia es híbrido con el quimera, quimeragón de dragones la nueva era. O sea, yo digo que es un centinela, vosotros ya me diréis, pero bueno, dejad debajo en los comentarios qué tipo de híbrido creéis que es el salvaje y bestia, que lo vamos a ver en el vídeo de hoy, ¿de acuerdo? Dicho esto, quiero que todo el mundo deje su pedazo de like y que sobre todo tengáis la segunda parte de este vídeo, la tenéis en Gamestry. Que mucha gente me dice, Mortis, me desuscribo porque subiste la parte 2 en Gamestry. Y yo os digo, gente, si no queréis ver los vídeos de Gamestry y no los veáis, vosotros os perdéis contenido totalmente exclusivo y sorteos totalmente exclusivos. Peor para vosotros, peor para vosotros, peor para vosotros, os lo digo eso. Dicho esto, vamos a pillar mi nuevo dragón salvaje y bestia. No es que vosotros perdáis y no lo hacéis, vale. Lo tenemos aquí y como veis ya lo tenemos con la pedazo de skin. La vais a ver en pequeñito, ahora la pondré, pero como veis es de color azul intenso, tiene escarcha en los cuernos y sobre todo tiene todo el cuerpo nevado. Y lo que más, más, más me mola es que veis estas típicas, uy, típicas, estas pequeñitas auras azules es que las, o sea, la, bueno, la textura de piedra que tiene, que tiene el salvaje bestia lo tiene con magma azul. Es flipante, es flipante. ¡Pum! Aquí está el salvaje bestia. ¡Guau, qué bonito es! ¡Qué bonito! Me encanta, es que me encanta. De verdad, gente, no hay dragón que más me guste ahora mismo en este mismo instante que el salvaje bestia. Es que es tan majestuoso, es tan bonito, es tan... ¡Uff! Me encanta, es que me encanta. Pues, gente, aquí lo tenemos. Vale, muchos me habéis dicho, en plan, bueno, lo he comentado al principio del vídeo, que creéis que es un híbrido entre el quimeragón, o sea, el quimeragón, sí, básicamente se llama quimeragón, entre el quimeragón de Dragones de la Nueva Era, o, bueno, y el salvaje bestia. Entonces, vamos a poner ahora mismo en pantalla lo que es el quimeragón, ¿vale? Vamos a ponernos así, para que lo veamos bien. Está nevando, muy bonito. Y vamos a poner el quimeragón, ¿de acuerdo? Vale, aquí estáis viendo al dragón centinela y estáis viendo aquí al dragón quimeragón, el de Dragones de la Nueva Era, ¿vale? Que es de un videojuego totalmente diferente, que, por cierto, lo hemos subido al canal, pero que si queréis que vuelva ese juego al canal, me lo decía abajo en los comentarios, en plan, Mortis, vuelve a subir el quimeragón, y yo lo vuelvo a subir, ¿vale? Que es otro videojuego. Entonces, como veis, tenemos aquí este dragón y este dragón. Y si yo os digo cuál se parece más, me vais a decir que el centinela, por el simple hecho de que, como veis aquí, los orificios de la nariz son iguales al del centinela aquí. Pero, no, ni vosotros tenéis razón, ni yo tenía razón. No es un híbrido del centinela, ni tampoco es un híbrido del chimeragón. No. Y os voy a explicar por qué, porque lo acabo de leer y me he quedado muy, muy rayado, como quien diría. Literalmente, este, vale, este, este dragón es el chimeragón. No es broma, es este dragón. O sea, es un rework, es que lo han vuelto a rehacer, ¿vale? Lo han rehecho, por así decirlo. Y, obviamente, no es el centinela, así que, fuera. Tampoco es el chimeragón. Es un híbrido, es que es literalmente este dragón. Y os voy a leer la parte donde lo dice. Y esto es en la wiki oficial de este dragón, ¿vale? Esto es súper interesante. Dice así. El chimeragón es un misterio exclusivo, bueno, un clase de misterio exclusivo, está traducido malamente. Clase de dragón, lanzado el 15 de diciembre de 2020, ¿vale? Hasta ahí bien. Este vídeo es más bien una amalgama de varios dragones construidos por Nikora, Cuerno Tormenta, que supongo que será, pues, vale, es Nikora Estorjear, ¿vale? Es de la expansión, ¿de acuerdo? Que heredó las notas de su hermana para hacer una mejor que el anterior chimeragón. Es decir, que es una creación de Nikora del anterior chimeragón. Que, obviamente, el anterior chimeragón es, lo vamos a ver ahora mismo, es este chimeragón, ¿de acuerdo? Ahí lo estáis viendo, ¿vale? O sea, increíble. Está disponible por 17.000 candies, es Noogletog. Y dice así. Hippo, nunca había visto este tipo de dragón antes. Parece que está formado por un montón de razas diferentes, como un dragón de retazos. Es decir, un dragón de cosas cogidas por ahí, ¿de acuerdo? Ah, chimera, una criatura formada por partes de muchas otras criaturas, al menos según los griegos. Y por eso se llama chimera, porque las chimeras son criaturas que estaban formadas... Bueno, criaturas de la mitología griega, que estaban formadas por un montón de cosas. Así que, ni vosotros tenéis razón, ni yo tenía razón. El chimera dragón es una mezcla de todos los dragones, de un montón de partes. Y me he dado cuenta con lo siguiente, ¿vale? Os podéis fijar que esto es del aullido lanudo. Estas alas es del pesadilla monstruosa. La cabeza y los cuernos, obviamente, son del dragón alfa, del dragón salvaje y bestia. ¿Vale? Las partes de aquí, esto es de un gronkel. Las formas de roca son también de gronkel. Las patas son... Uy, hola, cagonito. Las patas, si os fijáis bien, son de un furia nocturna. Y la cabeza, si os fijáis bien, es una mezcla entre un centinela. O sea, nadie tenía razón. Es un rework del chimera dragón. Es precioso esto, es increíble, os lo digo de verdad. Así que, bueno, dicho esto y aclarado qué es el chimera dragón, ¿de acuerdo? Que vamos a llamar, obviamente, a partir de ahora salvaje y bestia. Entre todos nosotros, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver su aspecto de Navidad. Así que vamos a bajarnos de aquí, ¿vale? Vamos a ir aquí a mi avatar. Y vamos a ir aquí a las skins de los dragones, ¿vale? Aquí está mi chimera dragón, muy bonito. Y una cosa que me ha resultado muy rara es que cuando le das aspectos, que por esto digo yo el tema de chimera dragón, nos salen absolutamente todas las skins que tenemos. Y vosotros diréis, pero eso sale con todos los dragones, Mortis. No, 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 ni de broma. Mirad, vamos a estirar, por ejemplo, a Goldier, ¿vale? Estiramos a Goldier. Un saludo para Goldier desde aquí. Vamos a ir a mis dragones. Y en mis dragones... Perdón, vamos a ir aquí a mi avatar, ¿vale? Vamos a darle aquí a skins. Ah, pues sí, pues sí salen todas. Ah, pues soy bobo. Pues soy bobo. Pues soy bobísimo. Antes no salían. Antes no salían. Yo creía que... Uy, pues me he rayado, que flipas. Me he rayado, que flipas. Antes no salían. Antes no salían. Digo yo, claro, esto explica por qué te deja poner todas las skins y demás. No, 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 no. Pues antes no salían, lo prometo. O sea, de hecho, tengo vídeos en que antes no salía. Pero bueno, vamos a ir aquí y vamos a poner el aspecto de Navidad de Chimera Dragón. Mirad qué bonito. Como veis, es azul oscuro. Muy bonito, un azul muy bonito. Tiene, obviamente, lo que os he dicho en la parte esta del magma. Tiene como magma fluyendo por lo que vienen siendo las rocas de su piel. Por su roca... Por la roquita esta de su piel. Tiene por aquí estas partes, estos espolones. Y todo, todo, todo está nevado. Está todo nevado. Mola un montón. Vamos a abrirlo. Ahí está. Y mirad qué bonito. Está todo nevado. O sea, ¿veis? Todo esto es nievecita. Mirad cómo mola. Cómo mola. Vamos a ponerlo así. Y mirad. Mola un montón, mola un montón. Vamos para arriba. Venga, 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 venga. Chimera Dragón, vamos para arriba. ¡Pu, pu, pu! Mola muchísimo. Dios, es que es muy bonito. Es muy, muy, muy bonito este dragón. Vale, vamos a hacer un par de cositas. Lo primero es que vamos a ir a ver la segunda parte, ¿vale? La segunda parte, sabéis que las hago normalmente en Gamestri. Pero bueno, mucha gente de repente odia que haga las segundas partes. Pues lo siguiente, vosotros os lo perdéis. Vosotros os lo perdéis, ¿de acuerdo? Vosotros os lo perdéis. Porque vamos a hacer lo siguiente. Dije que iba a regalar unas cuantas cositas, ¿vale? Pero que son códigos que todo el mundo puede encontrar, pero que hay mucha gente que no sabe que existen esos códigos. Así que en la segunda parte voy a enseñar códigos de cositas que podéis conseguir gratis en Escuela de Dragones. Y así pues aprovecho y os enseño más del Chimera Dragón. Bueno, entonces, veis aquí el Chimera Dragón, todo muy bonito. Y si queréis ver la segunda parte donde os voy a dar unos códigos de Escuela de Dragones que, como digo, todo el mundo puede encontrar en Internet. Porque no caducan esos códigos ni nada. Pero hay gente que no sabe que existen esos códigos. No os preocupéis que yo os lo voy a enseñar y os voy a enseñar y demás. Que, por cierto, los códigos son de esto, ¿vale? En plan, de estas armaduras, ¿veis? Las armaduras estas tan chulas, el escudo este tan chulo y demás, ¿vale? Que esto, pues hay códigos de esto. Entonces, id abajo en la descripción a Gavestry y lo veis. Para todo el mundo que no quiera verlo, pues simplemente aquí tenéis el nuevo aspecto de Chimera Dragón y demás. Y no os preocupéis que os quiero mucho. ¡Nos vamos, gente! Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí, por estas pequeñas cositas que hemos hablado del Chimera Dragón, que es un dragón que me encanta, la verdad. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Chimera Dragón! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahí está! ¡Uh, espérate! ¡Hielo, hielo, 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 hielo! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Mirad cómo se forma el hielo allá arriba, ¿lo veis? ¡Pum! ¡Ahí se forma el hielo! ¡Hasta luego! ¡Woo-hoo! ¡Adiós! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Mirad, mirad! ¡Mirad, mirad! Gracias por ver el video.